Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsage Amigos, antes de empezar con el vídeo, aunque obviamente el vídeo como tal ya ha empezado Vengo a deciros que tenemos ofertas nuevamente y descuentos con Eneba ¿Vale? Porque desde el día, bueno no sé desde qué día, ¿verdad? Desde el día 26 hasta el día 30, es decir, desde ayer miércoles hasta el domingo día 30 Habrá un código de descuento llamado APES, APES12, ¿vale? Con dos pelos, lo estaréis viendo justamente ahora en pantalla En el cual pues tendréis un 12% de descuento extra en todos los juegos y productos digitales como tal ¿Vale? Dicen productos digitales Así que sin más, tenéis todo eso para aquí ¿Vale? Seis que Eneba es una página de confianza donde compro, yo, bueno yo y mucha gente compra sus juegos Compra sus, realmente lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque tenéis tanto juegos, tenéis tanto consolas, tenéis accesorios, tenéis tarjetas, regalos Amigos, ¿qué más queréis? ¿Creatos R6? Por desgracia no es, la verdad, es una pena, pero es lo que hay Por cierto, estoy haciendo esto en vivo, ¿vale? Eh, acabo de empezar hace cosita de 10 minutitos Estamos con los drops, estaremos unas 17 horitas, nada, media jornada que viene siendo española como tal Y en fin, pues si queréis tener drops y esas vainas, ya sabéis, conmigo ¿Vale? Caramelo, oficial ¿Por qué? Porque me he pegado 12 horas en directo y luego viene Bucle Melo El único, el Nígola Oble Pero bueno, vamos directamente a darle un poquito de calle al billito Vamos a referir a gente al vídeo de James Institute Dice, primer pistazo a 5 operadores y habilidades que no fueron lanzados ¿Vale? De hecho, bueno, vamos a verlo como tal Este fue un operador, de hecho, para la gente que lo sepa Este iba a ser un operador que debería haber venido O debería haber llegado al juego hace cosas de 6 años En la temporada de White Noise con Docaevi y Vigil ¿Vale? Ah, y en este caso dice, originalmente iba a ser una parte diferente Con una especie de araña, ¿vale? Y también esto era lo que íbamos a haber tenido hace... En lugar de Docaevi, ¿sabes? Fíjate, Docaevi De los personajes actualmente que siguen siendo útiles, tío Aunque hayan pasado 200 años, ¿sabes? A ver, un segundito Dice, concepto del sensor de proximidad, tú Qué raro, ¿verdad? Qué feo, tío De algo tan, no sé, tan extraño A tan, tan tosco Algo tan, no sé Tan fácil y sencillo, ¿sabes? Vamos, mira, como el robot rumba que tengo yo, tú Ah, esto iba a ser maestro Wow, qué, qué feo, ¿no? Qué feo, tío O sea, cómo eran los primeros conceptos, tío Qué raro, ¿verdad? Claro, fíjate Claro, luego más tarde llamaron Ojo Negro Oh Esto era Knock Joder, pues personalmente, muy guapo como está ahora, ¿eh? No como estaba antiguamente Ah, dice Era... Claro, era como... Posiblemente esta, ¿no? Que estaba supuesta a ser full O full invisible Delante de otros jugadores Eso ya me hubiera parecido feo O sea, imagináis Plan personajes que se hiciesen Totalmente invisibles A otros jugadores No, no a las cámaras y drones No, no, no A jugadores Ahí sería como... Realísimo Caramelo, pero luego yana... Cállate Cállate Y 8 minutos, ¿vale? Para que empiecen los drops Aquí en el directo Un poco extraño, pero esto es un vídeo En directo Que veréis en el futuro Y en el vídeo veréis Al caramelo del pasado De hecho, en el momento que veáis vosotros esto Ya habrán pasado Pues unas 4 horas y media, 5 días Como mínimo, la verdad Como mínimo, ¿eh? Por cierto En cuanto tenga un poco de descanso De hecho, creo que será mañana Le daré caña a los clips Que me han ya veces mandado En el canal de Rainbow Six Seeds Collection ¿Vale? El canal de estas recopilaciones Que os he comentado que quiero hacer Y estas cositas ¡Cucu! Está totalmente en un cumple ese señor, ¿eh? Está totalmente en un cumple Y se me invita para jugar contigo Estoy viendo un videito Como vamos a jugar juntos actualmente Pero no, hoy se viene el día De mayor Se viene el día Ah, que ha roto Ha roto el mute O sea, ha roto el mute No sé bien qué ha pasado Y ha explotado el El droncito este de flores ¿Cómo se llama el dron de flores? RX4CD No RXC No sé cómo se llama aquí ¿Cómo se llama el dron de flores? ¡Bum! 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 Bueno Está muy bien igualmente Ahora que hay una kill al enemigo Pues te lo llevas Y te ves a la kill La kill Sí, en este caso Para los que estéis en directo Ese correo es para enviar los clips ¿Vale, gente? El de rainbow66collection Arroba gmail.com Igualmente Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? De este vídeo Esa es buena, ¿eh? A ver si tienes que hacerlo rápido Porque tienes 10 segundos Hasta que el dron deje de O sea Tienes que hacerlo rápido Hasta que el dron deje de funcionar ¡Qué grande acrónimo! Aunque, por ejemplo Ese ya no lo puedes coger Ahora sí lo puedes coger Ah, no, no lo puedes coger Lo claro No lo puedes coger Tío, la cabeza ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver Se ve que se podría Las a mover Mientras defusaba Así y tal Pero literalmente Ser la línea de sortista Un poco extraño, ¿no? Casi Ay, Dios mío Bueno, evento nuevo, ¿no? Vamos a ver Lo he hecho, gente Pero este tipo de cosas Quiero Quiero hacer Quiero hacer O sea He decidido hacerse ganar La verdad Bueno, por eso Para evitar literalmente Comerme vídeos De hace Dos años, la verdad O tres años Y por el tema de cliffbait Demasiado cliffbait La verdad El mío obviamente Tendrá también Títulos llamativos Pero del Títulos llamativos A Hostia Wow Del títulos llamativos A ya tanto cliffbait y tal No, no sé Me parece Me parece horroroso Nice Hostia Se ha cargado el compi Tremendo Mijazao Cuidado Mijazaki Sofía, dale Nada Mamma mía La Sofía Madre mía Madre mía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía 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 hacer ahí del escudo fuera, mamma mia o sea, eso de poner un escudo ahí fuera y tal, como... mejor que no lo vea el editor de Jäger Hinsertun que te lo pone como, nueva, mejor hace esto para ganar tus partidas en Challenger esta es buena, eh buena si va para la derecha, no? que cojones bueno, a ver, en verdad esa no es buena porque si te pones a pensar esa no es para entrar de manera muy directa, es decir, de manera rápida tienes que esperar un poquito tienes que revisar primero todo te está dando ah, claro, es que está inhibido yo he dado cuenta, el Zache lo ha tirado la pen y está inhibido en cuanto se pasen esos 15 segundos mira el C4 mira el C4, mira el C4, tío vaya botardo ay, Dios mío tan loco la gente está sorda lo peor de todo es que podía haberlo matado con C4 y super... bien, vamos ay, Dios mío está detrás, no? ah, no solamente es ese literal, es como, bueno señor vas a cerrar con... que viene por esto tenéis el link a la descripción, ¿vale? lo que os he comentado al principio por la cara ¿qué cojones? ¿por qué ha pasado eso? o sea, a ver, lo he visto que ha pasado más veces y tal pero no así tan descarado y además no tiene mal internet, ¿no? y además no... ah, era para el otro, justamente esto, ruso qué bueno, eh eso digo yo no, ya es boter de Cidiani ya es boter ¡Grenata! ¡Mama, los dientes! ¿qué cojones? la pobre ¿por qué se ve tan lejos, tío? ay, la pobre los tiras subizquierdas, cosa mía en fin por esto, gente que me ha contado más el ha tenido un sueño un sueño pero súper raro ha mezclado los 100 ha mezclado la isla ha mezclado The Last of Us ha mezclado un montonazo de películas y series, tío te lo juro y lo peor que no ha visto ni la isla no ha visto ni los 100 no ha visto nada digo, tío que son ideas que pasan ahí o sea, las ideas que te han pasado tienen el sueño había zombies había... las ideas que le pasan a ella en el sueño son las mismas ideas que aparecen en las series estas, tú qué buena, ¿no? qué buen fuente, la verdad ¿what? ah, vale del... del guardia lo peor que es el otro se ha asustado porque pensaba que había otro enemigo mamá, mía ¡hostias, tío! y te quedas dentro que lo veo se ha quedado dentro el karma imbécil vas a ver imbécil y espera que sigo, tío qué cojones voy a por la puta cara, ¿no? en plan ¿quién es eso, tío? totalmente en contra de cifra de cosas para ver si es tu colega vale, pero dudo que sea tu colega sí, es verdad lo quieres encerrar te sale mal y luego coges y quieres matarlo y luego encima coges y envías el vídeo mira, jayge qué gracioso soy qué troll, ¿eh? me puedes mandar un saludo y puedes darle a Metis Toss un like putos niños de los cojones cómo leo ay, dios mío nunca me ha molado mucho igual tengo que darle más cañita al dedo caebi, ¿eh? el simpatomático de caebi, tío estoy probando hacer relativamente un poco eso me gusta estoy probando hacer relativamente un poco el semi de Twitch y lo comete, tío o sea, me gustó bastante igual es hora de probar diferentes simpatomáticos en otros personajes y lo mata mamá mía mamá de ver el señor ¿tienes T4? sí dale, dale, dale toma pa que desayune y coma que por cierto como dato antes de que se acabe el vídeo que tiene que dar ya poco ¿verdad? efectivamente ayer fue justamente no ve como como cuatro, ¿eh? antes de la despedida ayer me enteré que en Latinoamérica no se come cinco veces como tal sino que son cuatro desayuno merienda no comerá desayuno almuerzo y cena creo aquí tenemos desayuno merienda no desayuno almuerzo comida merienda y cena vamos señor amigos estaremos en directo en Twitch bye ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale que te veo te veo no te preocupes